I can't do life, but no, he's the night, keeping up all the time, in the life of your side Oye, Bom, ¿qué estás haciendo? Pues ir al baño, ¿tú qué crees? El baño de hombres, que era al otro lado Ay, joder, tú chingues a madre Después de una paliza, y así es como perdí mi cara y mi brazo